En la mayoría de las comunidades cercanas a la capital del Guainía, Inírida, la mayoría de niños jamás han visto un show de circo o de teatro en vivo. Pero ahora están aprendiendo y lo pueden ver gracias a la iniciativa de un joven. Jonathan es un payaso y de los mejores. Ha recorrido más de 15 países haciendo shows callejeros de circo. Ahora está enseñando este arte a personas que seguramente nunca habían visto un payaso en acción. Encontré el circo como una posibilidad, como un camino artístico para sobrevivir. Luego de estar en escenarios como la calle, vestí un poco, estudié arte escénico en la Universidad de Caldas. Inmediatamente empecé a sentirme en los escenarios, a pararme en las tablas. Bien, porque nos enseña muchas características que nos enseñan para actuar. Y que nos hace aprender más cosas para que cuando uno sea grande, no tener un trabajo de actriz. Esta actividad es muy importante para los niños, para que ellos vayan aprendiendo. Y de niño vayan perdiendo como esa timidez. Entonces les ayuda mucho a ellos ahorita que están entrando al colegio. Malabares, clases de teatro, actuación y muchas actividades más son las que hace Jonathan. Para que los chicos no solamente aprendan y se entretengan, sino que tengan más capacidades para el futuro. Estamos empezando un proceso para poder tener una proyección artística. O sea, deseamos tener un grupo indígena que muestre teatro y circo a nivel nacional. Que ellos encuentren el despertar de los sentidos, como la espontaneidad, la puntualidad y sobre todo ser personas. Gracias a esta actividad, muchos niños están por primera vez cerca al circo y al teatro. Para ellos es una experiencia nueva. Y para Jonathan, sus sonrisas son el mejor pago que puede recibir por compartir su experiencia. Es difícil imaginar que un arte tan antiguo que data de hace más de 2.000 años como el arte circense, hasta ahora esté haciendo presencia en estas comunidades. Es por eso que apoyar este tipo de iniciativas trae grandes recompensas. Informo desde el departamento del Guainía, Santiago Manso, para Enlace 13.